que tiene cargas de anular y es un problema interesante porque le pide determinar la pendiente de los apoyos a IBEX y es donde sus amigos en el pasado se habían equivocado y les voy a contar el porqué rápidamente lo procesaron y pensaban que todo estaba muy bien entonces vamos a... esto está en la página 73 problema 2 la viga producto de la carga triangular con intensidad de doble y una rectitud L me piden determinar la pendiente en A la misma vida entonces como un momento unitario en el apoyo A eso sería para T de K y para T de K la misma vida pero ahora con momento unitario en B entonces cuando se trata de una viga sometida a una carga que ya no es uniformemente distribuida sino variable en la longitud como el caso de una carga triangular yo sé de que lo tengo que hacer es calcular su reacción y para diagramar debo de plantear una ecuación en la longitud ¿verdad? una ecuación de momento en la longitud y a partir de esa ecuación de momento es que yo puedo construir la parábola que voy a obtener en este caso será la parábola pública ¿no? para momento y parábola cuadrática para el plan entonces calculo reacciones y diagrama al diagramar voy a obtener una curva de doble cuadrado sobre 16 en la parte central diagrama de momento en el diagrama de carga unitaria en el momento unitario 1 en el centro 1 medio y en el otro caso también 1 y el centro 1 medio ¿qué hicieron sus amigos? lo que plantearon es ¿cómo es la parábola? bueno son dos figuras irregulares parábola ya es irregular y lo que voy a hacer es simple y llanamente multiplicar producto inicial 0 centro 4 veces con este valor y 0 y en el otro lado también producto inicial con esto 0 producto central con esto un valor y acá 0 si se dan cuenta es lo mismo por lo tanto el resultado que usted va a obtener es igual ¿no? es igual entonces a la conclusión que ellos llegaron es que la pendiente A es igual a la pendiente E B y eso no es de ninguna manera correcta ¿no? la vida no es regular procesaron la información le entregaron y después le digo no no es posible ¿y qué teníamos que hacer entonces? tenía que particionar más esa vida porque si no no se va a dar cuenta nunca entonces tiene que particionar más parte a un cuarto y tres cuartos un cuarto tres cuartos un cuarto y tres cuartos ahora sí resultados que voy a obtener acá 5 W L cuadrado sobre 128 y en el otro lado 7 sobre 128 acá si deseamos recolocamos un cuarto tres cuartos un cuarto tres cuartos ahora sí ya voy a poder multiplicar aplicar Simson y mi resultado va a ser coherente ¿no? la pendiente K será igual la mitad de la longitud estoy dividiendo en cuatro partes L cuartos L cuartos L cuartos y L cuartos en el otro diagrama exactamente lo mismo L cuartos ¿no? entonces ahora voy a multiplicar este diagrama por este aquí entonces tengo primera mitad la longitud L medios sobre 6 veces la rigidez que multiplica producto inicial cero con este valor cero producto central cuatro veces 7 W L cuadrado sobre 128 por tres cuartos y al final B L cuadrado sobre 16 por un medio ya concluí con la primera mitad segunda mitad longitud de nuevo L medios sobre 6 veces la rigidez que multiplica producto inicial B L cuadrado sobre 16 por un medio más cuatro veces en el centro que es 5 W L cuadrado sobre 128 por un cuarto y termina con cero ahí concluí este número en el otro caso T en B L medio sobre 6 veces la rigidez cuatro veces 7 W L cuadrado sobre 128 multiplicado por un cuarto finalmente W L cuadrado sobre 16 por un medio segundo tramo W L cuadrado W L cuadrado sobre 16 medio cuatro veces en el centro 5 W L cuadrado sobre 128 por tres cuartos y cero resultado que voy a obtener ahora si habrá coherencia T en casa es 17 sobre 7 6 8 17 W L cubo 7 6 8 en B y en B 5 sobre 256 y ambos van en las orientaciones indicadas como tal y era lógico porque esto se va reformando la pp en B tiene que ser así y la pp en A tiene que ser así como está pp en A vemos que va en este sentido si desea lo podemos graficar tan igual como aparece acá en el gráfico y pendiente B de esta forma ¿cuál de esas dos pendientes debe ser mayor por lógica? A o B A por lógica A B 256 y lo multiplican por 3 es esto por 3 15 el otro 17 así tiene lógica ¿no? resultado totalmente coherente entonces en muchos de los casos en estos problemas de resistencia material que tienen que ver con el comportamiento cultural es interesante es interesante pensar antes de actuar porque puede ser de que yo por la brevedad y el tiempo que estoy pidiendo en el examen pues me pueda cegar y al final los resultados que voy a obtener es lo que habían tenido sus amigos ¿no? todo eso estaba mal entonces es importante que se piense un poquito antes de procesarlo yo me daba cuenta rápido que iban a ser iguales y no pueden ser entonces tengo que particionar lo más ¿no? ¿está entendido? ¿no? ¿no?